Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Este vídeo lo he hecho con fines aclaratorios y espero que os sirva de guía, de ayuda y sobre todo de aprendizaje. Porque nos vamos a poner un poquito técnicos, pero solo un poquito porque mis conocimientos en algunos aspectos también son algo limitados. ¿Vale? Supongo que habréis visto, porque es un canal muy conocido, un vídeo que subió Rincón Animal comentando que había creado una nueva mutación. Evidentemente el vídeo era una broma, al final del vídeo él dice que había editado al periquito, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha gente que no se esperó al final del vídeo y vio por hecho que este periquito era real, que esto existía y que esto puede ser. Pues bien, vengo a deciros que no, que esto es imposible. No es que sea improbable, es que es imposible. Habréis visto muchos vídeos de periquitos naranjas, periquitos gruesas, periquitos anaranjados, periquitos rojos. Incluso algunos parecen reales, de verdad. Yo misma he visto en algunos foros, hace muchos años, y he intentado localizar esas fotos, pero no he sido capaz. Periquitos que eran normales, pero tenían las ondulaciones naranjas. No marrones, ni naranjas. Claro, en aquella época, mucha gente se lo llegó a creer, porque claro, sabíamos que era imposible, pero... Te estaban enseñando vídeos, te estaban enseñando fotos, por aquel entonces el uso del Photoshop no estaba tan generalizado. Pues mucha gente se lo llegó a creer. Entonces, mi objetivo de este vídeo es explicaros por qué esto no puede ser, ni va a ser, ni... Si no, no mucho puede ocurrir. ¿Vale? Por lo menos a día de hoy. Habréis visto también en Facebook, o incluso en otros vídeos de Rincón Animal, estos periquitos, que se llamaron periquito caramel. Yo, con todo el respeto al aviario, porque me pareció una persona seria, a mí esto me genera muchas dudas y, sinceramente, tampoco me lo creo. A mí me parece un periquito que se ha asuciado la tierra de la voladera. ¿Qué podría ser cierto de aquí? Si lo fuera, cosa que, insisto, yo personalmente no me lo creo, y si me desmuestran lo contrario no tengo problema en rectificar, pero yo no me lo creo. Bueno, ¿qué periquito sea marrón puede ocurrir? ¿Qué es lo que no puede ocurrir? La frente naranja, y mucho menos, qué curioso, ¿no?, que justo esa zona cerca del pico y de los ojos se haya quedado blando. Hay otras fotos en las que, por ejemplo, se le ve un tono así muy anaranjado, que es el periquito de la izquierda, y yo he puesto a la derecha un periquito que he creado mediante inteligencia artificial. Hoy en día es súper fácil crear imágenes de este tipo. Ojo, no estoy diciendo que el periquito de la izquierda lo sea, el periquito de la izquierda es real, lo que no me creo es su color. ¿Por qué? Pues os lo voy a explicar muy sencillo y muy rápido. Los periquitos básicamente tienen dos pigmentos, las plumas de los periquitos llevan eumelanina y llevan citagina. ¿Vale? La eumelanina es la que genera, por ejemplo, el pigmento negro. ¿Vale? Cuando esta se ve reducida, pues nos genera el marrón, nos genera el gris, incluso la ausencia de melanina genera un periquito completamente blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, blanco, perdón, sería amarillo. Para que fuera blanco tendría que haber falta de citagina y de melanina. ¿Vale? Bien, la citagina, ¿por contra qué es? Pues la citagina es la responsable de los pigmentos rojos, naranjas y amarillos. Ahora estaréis diciendo, pues, lútil, si los periquitos tienen citagina, claro que podrán ser rojos y naranjas, y no solo amarillos, como tú nos estás diciendo. Pues no. ¿Por qué no? Muy sencillo. Porque la citagina que generan los periquitos únicamente incluye el pigmento amarillo. La citagina que genera los pigmentos rojos y naranjas es una citagina más compleja, ¿vale? He leído por ahí que se llama citagina avanzada o algo similar. No quiero dar los nombres técnicos porque, como os decía al principio del vídeo, mis conocimientos llegan hasta un punto, ¿vale? Ojalá supiera mucho más y pudiera explayarme mucho más, pero no puedo ser tan técnica sobre algo que no sé. Pero sí que sé que los periquitos no generan ni el pigmento rojo ni el pigmento naranjo, únicamente generan el pigmento amarillo. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con los canarios? Los canarios tampoco generan citagina. De hecho, la citagina es única de las citaginas. Hay loros que sí que generan rojo, generan naranja, generan amarillo. Hay algunos que solo generan naranja y amarillo. Hay otros que generaban los tres, hay otros que solo generaban amarillo. Habrá alguno que solo genere rojo, ¿vale? Pero en el caso de los periquitos no es así. ¿Qué ocurre con los canarios? Los canarios no son citagidas. ¿Por qué son rojos o por qué son amarillos? Porque se les dan pigmentos. Entonces ahora os estaréis preguntando, Lutí, ¿y si a un periquito le damos pigmento rojo o pigmento amarillo o cualquier otro pigmento, ¿lo vamos a volver rojo? No. No, porque los periquitos no asimilan los pigmentos. Un periquito no se pone marrojo ni le da dore, como si le ocurre a los canarios, por comer determinados alimentos. La gente que cría canarios de concurso, especialmente los blancos, evita darles ciertos alimentos y ciertas semillas, porque esas semillas dan dore, es decir, le generan a un pájaro manchas amarillentas al pájaro. ¿Por qué? Porque los canarios sí que absorben los pigmentos de los alimentos. Los periquitos y las citaginas en general, no. No. Ellos, en lugar de extraerlos de lo que comen, lo generan. ¿De acuerdo? Entonces, como los periquitos no generan ni pigmentos rojos ni pigmentos naranjas, es imposible que veamos pájaros como este que os he puesto yo también en la imagen con inteligencia artificial, o como estos que os estoy enseñando aquí. El de la izquierda es una foto real que han sobresaturado, y el de la derecha es otro pájaro que he creado con inteligencia artificial. Esto, sintiéndolo mucho, no puede ocurrir. A mí me encantaría. Tendríamos más colores, podríamos hacer más cosas. Yo qué sé. Sería una locura, ¿no? Imagínate, descubrir que sí se puede hacer esto. Pero es que no se puede, porque no lo generan. Mucha gente me preguntará también, Luti, ¿qué ocurre entonces, por ejemplo, con el magenta o con el violeta? Vale, pues el magenta no lo pueden generar, y el violeta no es un pigmento por sí. ¿Vale? En este caso lo que ocurre es que el violeta lo que cambia es la estructura de la bruma del ave, generando en nosotros un efecto visual diferente. Ya os he explicado en otros vídeos que los periquitos muchas veces eligen a su pareja por cómo se ve reflejado los rayos ultravioletas en los machos, ¿no? Por ejemplo, porque son las hembras las que eligen pareja. Pues es algo similar. Nosotros eso, por ejemplo, si no ponemos una lucecita de estas, u, bueno, lo vamos a ver, pero los periquitos sí que lo pueden ver. Pues para nosotros en violeta es algo parecido. Se modifica la estructura de la bruma y nos genera, digamos, ese efecto visual. Pero no tiene nada que ver con que se haya creado pigmento rojo o pigmento naranja en el pájaro. ¿Qué sí podemos tener periquitos? Pues periquitos amarillos, de diferentes tonalidades, pues más amarillo, menos amarillo, más tono amarillo-limón, más tono amarillo-blanquecino, verde, verde-gris, verde más oscudo, verde menos oscudo... Todos esos pigmentos están dentro del periquito, el propio periquito los genera, dependiendo de las mutaciones que lleve en sí, digamos, y se pueden trabajar. Lo que no se va a poder lograr es que ese amarillo llegue a ser un amarillo anaranjado. Podrá ser un amarillo más fuerte o menos fuerte, pero nunca va a ser anaranjado. Salvo que, bueno, en algún momento descubran de qué manera hacer que un periquito genere estos pigmentos, no va a ser posible. Entonces, por favor, cuando veáis periquitos naranjas o rojos, como los que os he enseñado yo aquí, que los he creado especialmente para el vídeo, no os lo creáis. Tampoco es posible que haya periquitos rosas. Los que veis por ahí son burques, ¿vale? Son periquitos de burque, que son Neuseptus burqui, si no recuerdo mal es su nombre científico. Son una especie diferente, aunque sean también de las citáfidas, y bueno, pues ellos generan y asimilan otro tipo de pigmentos que no es aplicable en el caso de los periquitos. Lo mismo ocurre con las ninfas, que sí que tienen las mejillas naranjas, pero que tampoco asimilan el rojo. Los agapornis, por ejemplo, sí que pueden sacar amarillo, naranja y rojo, sí que trabajan con esos tres pigmentos, pero en el caso de los periquitos no es posible. Así que ved esos vídeos, disfrutadlos, en fin, que os resulte curioso, pero que nunca os engañan. No penséis que eso es posible, que es trabajable, o incluso que os los intenten vender, si alguna vez los han intentado vender alguno, porque es que os va a llegar a casa un periquito que como mucho, pues lo habrán desteñido, lo habrán pintado, ¿vale? Los únicos casos en los que yo he visto periquitos rojos ha sido cuando han comido pimiento o algo similar, o incluso una vez un amigo mío hace muchísimos años le quiso gastar una broma a la gente, ¿vale? Porque, pues bueno, la gente por lo general se cree cosas que no son posibles, y bueno, puso un pigmento rojo en una bañera y puso una periquita albina que se bañó y salió rosa. Claro, todo el mundo alucinó porque era real, era rosa. Pero bueno, era un rosa que evidentemente no era real, que el periquito de por sí no había generado, sino que había sido una pequeña broma con el pigmento este de los canales. ¿Vale? Y habían salido mancharroses al periquito y la verdad que se quedó un rito no rosado muy gracioso, muy curioso. Conforme fue mudando y se fue dando baños, todo eso lo perdió. ¿Vale? Entonces, mi única intención con este vídeo, mi única intención con este vídeo, como os decía, es la de informaros y que nunca, nunca os la cuelen. ¿De acuerdo? Porfis, chicos, si os suscribís que es gratis, pues yo os lo agradezco. Si encima dais like, compartís o suscribís, pues más os lo agradeceré. Y a los de siempre, a los que estáis vídeo tras vídeo y ya dejáis vuestros comentarios, ya compartís, ya habéis dado me gusta a todo y os habéis visto los vídeos 20 veces. A vosotros, un millón de gracias por seguir aquí, por hacer ver el canal y nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!